Hola, hoy tenemos el especial navideño y antes de empezar con este vídeo donde hemos compartido una publicación y las personas han posteado sus continuas fragancias que han tenido en el progreso durante muchos años, sus colecciones, quiero desearles una feliz navidad, un próspero año nuevo 2022 y que se la pasen genial al lado de sus seres queridos. Empezamos. ¡Gracias! 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 Agradezco a cada uno de ustedes por enviar estas fotos de sus colecciones y todas las personas que nos siguen que día tras día han estado apoyando el canal y de las fragancias que hemos sacado a relucir durante muchos años. ¡Felices fiestas!